En el video de hoy vamos a cultivar jengibre y cúrcuma directamente en estos cajones que podemos conseguir en la verdulería en el mercado pero hoy vamos a aprovechar estos troncos para ayudar a que no solamente tengamos un sustrato mucho más aireado sino que el día de mañana todo esto se va a transformar en nutrientes que lo va a poder aprovechar todo el jengibre y la cúrcuma para que a fines de otoño, principios de invierno podamos cosecharlos y así tengamos nuestros propios rizomas para este caso particular como vamos a cultivar unos rizomas que son bastante grandes uno de los primeros problemas que podemos llegar a tener es que si el sustrato retiene mucha cantidad de agua es muy probable que se terminen pudriendo y terminemos perdiendo todo este cultivo es por eso que cuando usemos este tipo de cajones le vamos a poner un nylon y va a ser importante que en todos los laterales le hagamos buenas perforaciones para liberar todo este exceso de agua habrás visto muchas veces que cuando compras las plantas en los viveros esta es una santarrita la maceta donde vienen, que son estas de plástico no solamente van a tener perforaciones por la base sino que a los costados vamos a tener mucha cantidad de perforaciones esto se lo hacen principalmente porque en un vivero cuando hay mucha cantidad de plantas en plena producción si estas bolsas retuvieran mucha cantidad de agua se estarían pudriendo todas las raíces y se terminan perdiendo las plantas este mismo concepto que se ven en estas bolsas es el que vamos a usar para armar este cajón hoy y evitar todo ese exceso de humedad que se nos puede acumular más que nada en toda la base del cajón y en este caso voy a usar este pedazo de nylon y las perforaciones si esta de acá va a ser la parte del fondo con una tijera doblamos el nylon y le vamos a hacer todos cortecitos así de esta forma y esto nos va a permitir que cualquier exceso de agua que tengamos se termine yendo esto mismo lo vamos a hacer en la parte del nylon que nos quede en todos los laterales más que nada en esta última parte para ayudar a toda la evaporación de esta agua y así mira, queda todo perforado por todas estas partes esto mismo te va a servir por si querés cultivar por ejemplo también papas en cajones porque esto nos permite esta liberación extra de todo el agua y bueno después nos queda solamente poner este nylon lo termino de acomodar y seguimos para adelante fíjate como quedó toda esta parte con las perforaciones nos va a permitir que se evapore el exceso de agua que por el fondo se vaya, el agua que nos quedó de más y así vamos a mantener más que nada en toda esta parte de abajo que es la que nos va a acumular mayor cantidad de agua en el sustrato que usemos y eso nos va a permitir que las raíces no se pudran y que los rizomas que si bien se van a desarrollar de la mitad hacia arriba del cajón estén bien aireados y no se nos terminen pudriendo más que nada en la última etapa de desarrollo antes de hacer toda la cosecha y en este caso particular voy a usar unos troncos que los voy a poner en la base esto también nos va a dar un extra más de aireación y aparte nos va a ayudar a que esto se descomponga poco a poco y todos los nutrientes que salgan de estas maderas descompuestas van a terminar siendo alimento para todos estos jengibres y cúrcuma y vamos a tratar de completar todo este fondo acá estoy usando unos troncos que se nos cayeron de una mora que esta parte estaba toda seca y esto nos va a ayudar a que también se descomponga mucho más rápido voy a poner algunos más gruesos para cuando estemos cosechando ver qué nivel de descomposición tuvo todo esto más o menos le voy a hacer una capa y deben ser unos 10 centímetros esto también puede ser todo con chips así que vamos a probar a ver cómo nos va con todo este cultivo y después que me estuvieron consultando en el vivo que hice de jengibre el sustrato que tenemos que usar tiene que ser bien suelto y en este caso lo podemos mejorar con perlita con vermiculita acá lo principal es que todo esto no retenga exceso de agua y que al momento en el que hacemos el riego no nos quede retenido para que se generen espacios de aire y esto va a ayudar a que las raíces crezcan mucho mejor en este caso particular estoy usando un compost así que lo vamos a llenar casi pasando la mitad y esto nos va a ayudar ahora a que también se acelere toda la descomposición de estos troncos y un poco más de todo este sustrato esto lo estoy mostrando ahora que estamos justamente para mediados de diciembre cuando estoy haciendo este video y esto más que nada por si te quedó algún cajón y querés empezar estamos justo a tiempo porque la verdad que el año pasado me funcionó bastante bien habiendo empezado en esta época y para elegir los rizomas cuando vamos al mercado tenemos la posibilidad de conseguir los que son bien grandotes y si no algunos más pequeñitos como pueden ser por ejemplo estos que tengo remojados en agua esto sirve tanto para el jengibre como para la cúrcuma cuando compramos los que son muy grandes si a esto lo ponemos en tierra el problema que vamos a tener es que por lo general uno de los brotes y acá tengo otro más grande es el que retoma el crecimiento y todas las posibles yemas que podemos tener por este sector no se van a activar o si lo hacen va a ser con mucha menor fuerza entonces como punto número uno te voy a recomendar que elijas los pedacitos que ya los veas con los brotes porque este una vez que crezca va a absorber toda la energía que está acá y por ejemplo si llegas a conseguir porque no tenés otra forma y encontrás uno que es muy grande acá lo que te recomiendo es que a esto lo partas donde veas los brotes para que se vayan activando nuevos brotes por todo este sector y lo mismo en este se nota un poquito mejor lo voy a dejar acá por acá tengo un brote bien desarrollado y acá hay otros más que esto lo podría dividir por ejemplo de esta forma esto no te preocupes porque se seca bastante rápido y se va a estar cicatrizando mientras que se empiezan a desarrollar los brotes y después tenemos tres opciones que son las que uso acá en casa por un lado si lo tenemos bien desarrollado ya lo podríamos enterrar teniendo en cuenta siempre que dejemos la parte donde están las raíces bajo tierra y el brotecito por arriba por otro lado si tenemos alguno que les cuesta un poquito más lo que podemos hacer es remojarlos en algún recipiente con agua para ayudar a esta activación y uno de los que más me gusta que lo uso principalmente para la cúrcuma es poner todos los rizomas directamente en sustrato que queden bien superficiales porque la ventaja que vamos a tener y en esta bandeja se ve mucho mejor que los que tienen más fuerza son los primeros que van a brotar y esos son los que voy a elegir para poner directamente en el cajón fijate esta es la ventaja de dejarlo unos días en agua en este caso es un jengibre y ya toda la base está enraizada y está listo para sembrarlo y las cúrcumas las dejo directamente en tierra fijate que hay algunas que ya están todas enraizadas con los brotes pero otras que todavía quedaron como latentes y que apenas están sacando los brotecitos o todavía como esta por ejemplo le falta un montón entonces es una buena forma esta de identificar todos los rizomas que están más activos para acelerar todo este crecimiento y voy a usar estos tres acá que son los que están más enraizados y por otro lado es importante esta activación porque si por ejemplo ponemos estos rizomas que no tienen ningún brote y si los fuéramos a poner directamente en el cajón y lo enterramos y regamos si no saca los brotes rápidos con las raíces es muy posible que se termine pudriendo porque va a estar en contacto con esta tierra y la humedad y puede ser que todo esto se termine perdiendo por eso esta activación si la podés hacer más que nada con la cúrcuma dejarlos bien superficiales esto va a permitir que los rizomas que todavía no están enraizados no se pudran porque quedaron superficiales el agua se evapora rápido pero por la zona de abajo si va a tener algo de humedad que esto va a ayudar para que absorba esta agua y así se van a empezar a activar poco a poco y no vamos a correr el riesgo que por ejemplo rizomas de este tipo que si los dejamos enterrados se nos pueden terminar pudriendo por acá tengo las cúrcumas que voy a poner tres una por acá otra por acá y podríamos poner una más allá al final le voy a dejar más espacio en todo este sector para poner el jengibre y voy a usar estos que dejé en remojo porque como el jengibre desarrolla mucho más entonces que le quede un poquito extra de espacio estos son todos los jengibres que cosechamos la temporada pasada que me quedaron estas partes viejas que lo voy a volver a poner para que se formen nuevos rizomas y ahí voy a estar bien y en este caso como está el brotecito para arriba si yo esto lo acuesto y lo tapo se le va a dificultar mucho más para salir así que lo vamos a dejar vertical este está bien así y ahí ya tenemos todo listo solamente ahora vamos a tapar y acá lo que hago lo que suelo hacer si bien la idea es tratar de tapar estos 10 centímetros que le dejé para poner sustrato como en casa lo podemos vigilar mucho más apenas tapo así los rizomas y le dejo los brotes por afuera para que fotosinteticen mucho más rápido y a medida que se van desarrollando le voy agregando más capas de sustrato y lo de la cúrcuma hago exactamente lo mismo teniendo en cuenta que en este caso tengo raíces bien desarrolladas así que vamos a tratar de taparlas bien y ahora solamente nos queda regarlo la idea es ir tirándole el agua para destapar esos brotecitos que dejamos y así se desarrollan mayor cantidad de raíces y al dejar el brotecito destapado esto empieza a fotosintetizar mucho más rápido las raíces se van a generar por abajo del brote y esto va a hacer que empiece a juntar mayor cantidad de agua nutrientes y se desarrolle mucho más rápido y una vez que ya lo regamos que dejamos todos los brotecitos bien destapado lo vamos a dejar en una semisombra pero más que nada al mediodía si recibe el sol de la mañana o el de la tarde mucho mejor porque esto va a acelerar todo el crecimiento de las nuevas hojas que van a salir si querés podés ir probando de dejarlo al sol un poquito más de tiempo pero ten en cuenta el año pasado por ejemplo acá en casa estamos en Buenos Aires Argentina el sol les estuvo afectando mucho a las hojas así que lo tuve que volver a poner a una semisombra pero si por ahí tal vez estás en un lugar donde el sol no es tan fuerte te va a funcionar mucho mejor y a este lo voy a dejar abajo de estos girasoles más que nada para que mantenga esta semisombra esperando a que se hagan todos los nuevos brotes y en cuanto al riego durante toda esta primera etapa que es la formación de las hojas hasta que se desarrollen bien lo vamos a regar solamente cuando toquemos por arriba y estemos sintiendo que esté seco porque si lo pasamos de agua como todavía no tenemos mucha cantidad de hojas esto puede provocar que se nos terminen pudriendo estos rizomas y esto a medida que vaya creciendo aumenten el tamaño de las hojas va a necesitar mayor cantidad de agua y es por eso que a mayor cantidad de hojas veamos el riego va a tener que ser mucho más frecuente esto va a ser durante toda la primera etapa de cultivo hasta que lleguemos para otoño mediados fines de otoño en donde la planta va a detectar esta baja del fotoperíodo las hojas las vamos a empezar a ver que se ponen de un color más amarillo y es en ese momento para el final del cultivo y antes de la cosecha que le vamos a reducir el riego porque como no va a tener mucha cantidad de hojas no va a poder sacar el agua del sustrato y eso nos puede provocar por ejemplo la pudrición de todos los rizomas que se formaron entonces para el final del cultivo le bajamos el riego a mayor cantidad de hojas amarillas menos riego todavía y cuando se empiezan a secar estas hojas directamente le cortamos el riego para después hacer la cosecha y cuando lleguemos para la etapa de finales de otoño principios de invierno vamos a hacer la cosecha para ver cuánto nos rindió juntar la cúrcuma con el jengibre y hacerlo directamente en cajones te mando un saludo grande chau